Bienvenidos a una nueva emisión de Noticiero LPG, a continuación, las noticias más importantes de este viernes. 11 de los 13 acusados en el caso Jesuitas pasaron a la fase de instrucción, según la resolución del juez José Alberto Campos del Juzgado Tercero de Paz de San Salvador. A cinco de ellos se les decretó medidas alternas a la detención, mientras que seis tienen orden de detención provisional, entre ellos el expresidente Alfredo Cristiani. A Cristiani se le acusa de comisión por omisión en el delito de asesinato, el exmandatario reaccionó mediante un comunicado sobre la referida resolución. En este, destacó que él no fue mencionado en el informe de la Comisión de la Verdad y que la Audiencia Nacional de España desestimó en dos ocasiones por falta de fundamento las acusaciones de la querella particular en su contra. Agregó que el fiscal general impuesto por el actual gobierno ha pasado de la difamación y el acoso político mediático a una persecución judicial viciada de irregularidades en su empeño por desacreditar y destruir la democracia. Y el legado de los acuerdos de paz. Además, recalcó su compromiso con el esclarecimiento del crimen. 1.2 millones de dólares fueron encontrados por las autoridades escondidos en paquetes dentro de un vehículo en la colonia Brisas de Ledén, en San Miguel. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló que el dinero fue ocultado por una estructura de narcotráfico que mueve droga de Nicaragua a Guatemala. El hallazgo ocurrió durante un operativo de allanamientos realizados en varias viviendas ubicadas en el departamento de San Miguel, donde también se decomisaron otros vehículos. La Fiscalía informó que en los próximos días presentarán una acusación contra la persona propietaria de la vivienda, donde fue hallado el vehículo con la millonaria cantidad de dinero. El magistrado Nahum García, impuesto en la Sala de lo Constitucional el 1 de mayo del 2021 por el partido Nuevas Ideas, dijo que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar López Jerez, podría incurrir en un delito en caso de que no firmara las actuaciones de las personas que fueron nombradas en cargos de jefaturas y direcciones el 9 de febrero pasado con el aval de los demás magistrados. La postura de López de no querer firmar las actuaciones quedó registrada en un audio de la sesión del 10 de febrero. En este, el presidente de la Corte advierte a sus colegas del tipo de responsabilidades que le traería a él firmar los nombramientos que consideró ilegales y por ello aseguró que se abstendría de hacerlo. García advirtió a López que la negativa puede tener una consecuencia de tipo penal que se llama incumplimiento de deberes. Una fuente interna de la Corte Suprema confirmó a la prensa gráfica que hasta la última sesión de corte plena realizada el 10 de marzo, López Jerez aún no ha firmado las actuaciones de los nuevos jefes y directores. En la cadena nacional del jueves 10 de marzo, el presidente Nayib Bukele anunció una serie de medidas económicas para paliar los efectos de inflación que se esperan en El Salvador, como en otros países del mundo, derivados de la guerra entre Ucrania y Rusia. Entre las medidas mencionó la suspensión temporal del impuesto de guerra y la contribución al transporte que se cobran en cada galón de combustible, el aumento al subsidio del gas propano, la eliminación de los aranceles por la importación de arroz, azúcar, aceite, cebollas, frijoles, harinas, algunas frutas y verduras y la autorización de importación para agilizar la entrada de productos. Las medidas fueron anunciadas un día después de que El Salvador se convirtiera en el segundo país con mayor riesgo de impago en América Latina, solo después de Venezuela y superando a Argentina. Gracias por informarse con nosotros, los esperamos la próxima semana con más información.